No me gusta cómo se ve. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Siento que ahora está muy rápido. ¿No va a ser que está como lleno muy rápido? No, 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 no. Mira, acá hay uno. Mira, acá hay uno. Está detrás de la roca. Está detrás de la roca. Me lo están pegando ahí. ¿Puedo seguir? No, no. Se lo voy a romper el árbol. Se lo voy a romper el árbol. Se lo van a romper el árbol. Se lo he romper el árbol. Está en la casa de esa morcita. Está en la casa de esa morcita. Voy a bajar Usa la escoba Usa la casa de arriba O sea, aquí arriba Con la escoba Voy a tomar altura Está abajo Ahora metí los dos Buena Buena Listo Gané ¿Lo lograste? Esa es la última kill ¿Yo lo bate? ¿Sí? No, te lo bote Oh my god Sí, 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 se lo bate el de arriba Queda el de abajo Queda el de abajo Pero eran dos, ¿no? Eran dos personas que estaban acá Sí, sí No, no, no No, no No, no 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 Gracias.